No, mi hijo, la verdad que no me lo puedo creer. Nunca me imaginé que Cayetana fuera a aceptar la boda tuya con Sofía. Para mí esto es un milagro. Bueno, que ni creas, a mí no me convence mucho el cambio tan repentino de Cayetana. Digo, lo siento por Sofía y el amor que le tengo, pero no confío en esa mujer. No, es que sí está un poco difícil, pero mira, tú no pierdas la fe, Arturo. No sé, tal vez tu hijo le tocó el corazón, la cambió. Dicen que la trae loca, que lo quiere mucho, no sé. Eso mismo me preocupa. ¿Y si todo esto es para tener tiempo y retener al niño con ella? Ay, Dios. No, pues es que yo no pongo las manos al fuego por Cayetana, la verdad. Pero a lo mejor de verdad quiere cambiar, mi hijo. Lo que sería muy feo es que nosotros no le demos la oportunidad. Yo creo que tenemos que hacerlo y confiar un poco, ¿no? ¿Dónde está, carnal? Hola, mijo. Hola, Solana. ¿Y a ti qué te pasó? ¿De qué o qué? No, no, traigo prisa, no me voy a echar un baño. No, 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 Samuel, a ver, a ver, a ver. Ey. ¿Quién te hizo eso? Ya, en serio, tranquilos. Les dije que no es nada, con un baño se me quita. A ver, a ver, a ver, Samuel. ¿Cómo está eso? ¿Eh? De cuando acaba un fregadazo se cura con agua y jabón. ¿A quién quieres engañar? No es ningún fregadazo. Ya, fue un accidente. El carro estaba haciendo ruido y me paré a abrir el cofre y me pegó a la hora de levantarlo. Bueno, ven acá porque se te ve que se te está hinchando, Samuel. Esto se ve serio, ¿eh? Yo no sé quién te pegó, qué fue lo que pasó, pero yo te voy a poner hielo y un ungüento. Ahorita vengo. Ey. ¿Qué pasó? Ay, no, la verdad. No, esa es la verdad, carnal, tranquilo. En serio. ¿Y tú qué? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien. Hay algo muy importante que quiero decirles, pero hay que esperar a Flavio para estar los tres. Bueno, pero Flavio ya debe estar aquí. Vi el carro de Darío allá arriba. H. ¿No? Aquí no ha entrado nadie. Vamos a buscarlo. Si yo no entiendo, ¿por qué no entramos por la puerta principal? ¿Cómo que por qué no entramos por la puerta principal? Estás tonto, ¿qué daría? ¿Qué tal si nos ven así? Ay, si no estamos en la época de las cavernas. Ay, ya, ya, córrele. Ya te la les explicamos, no pasa nada. La ropa perdí. Bueno, pues ayúdame con el cierre porque yo no alcanzo. Bueno, dame mi ropa. Ahí voy, espérame, hija. A ver. A tu lado, esta cosa. ¡Mamá! ¿Qué está pasando aquí? Algo muy raro se debe traer, mamá, entre manos. Yo jamás la había visto bajar la cabeza. Bueno, como no sea para golpear a alguien con la frente. Ay, Irina, no digas esas cosas. Estás exagerando. Ay, miren, yo sé que lo hizo por Arturito. No quiere separarse de él. Ay, es verdad. A mamá le cambia todo cuando ve a Arturito. Es increíble, ¿no? No, sí. De hecho, lo acabo de dejar con ella en su recámara. Quiere que duerma con ella y todo. Ah. Oh. Ay, niñas, no sé. Tal vez estamos llegando ya al final de la guerra. Bendito sea Dios. Ay, ¿saben qué? Yo sí creo que sí, que es verdad. A mí me parece mentira que te vayas a casar con Arturo, hermana. Bueno, si eso pasa, Sofía será la boda más hermosa de Houston. Por fin. Ok. Siente aquí. Rápido. No. Siéntate. Siéntate. Imagínate que me estás casando. Toma. Espérate, espérate. Ok. Ya. Ah, esa. Esa. Sofía, acepta a usted como esposo al hombre de su vida, Arturo Gallardo. Ándale. Obvio, acepto. ¿Puede besar? Déjate besar. Ok. Ay, no, no puede ser. Esta noche voy a soñar con él, que voy a vivir con él y voy a amanecer al lado de él. El resto de mis días. Ay, Sofía, de veras que me alegro mucho por ti, pero ¿sabes qué? Tienes que abrir muy bien los ojos. Mira que si mamá estuviera dispuesta a acabar con esta guerra, no. No hubiera traído a Ruiz para que me divorciado con su abogado con su abogado, es que le hice una maldad. Ay, no, ¿qué hiciste ahora? Escuchen, lo veía desnudo en el spa. ¿Qué significa esto, Flavio Gallardo? Eh, 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 no, a ver, no, deje, chst, cállate. Lo que pasa, carnal, es que, mira, yo estaba en el spa y como yo estaba así, yo cuando vi a Darío lo vi y necesitaba su... ¿Qué necesitabas? A ver, cuéntame. Dímelo. ¿Vas a salir con esto ahora o qué? Bueno, bueno, déjalo que hable, déjalo que hable. ¿Tienes algo que confesar? No, no, sí. ¿Cómo que confesar? Escúchame. Oiga, oiga, calmémonos. No, yo soy inocente, yo he visto... Shh, shh, a ver, carnal, ¿qué pasó? Ustedes me conocen y yo no... Sí, 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 yo creía que te conocía, pero por lo que veo, no. Ya no me lo gusto de tu hermano. Ay, Flavio, pues... Ay, qué bien, a ver, ¿cómo que nos gusta de su hermano, carnal? Ustedes me conocen perfectamente y... ¿Qué pasó, carnal? A ver, desde chiquito tú sabes que a mí no... Y yo soy macho. Sí, 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 eso pensaba, pero pues luego... ¿Luego qué? Entonces un malentendido... Ay, 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 ¿qué pasó? A mí no me gustaría saber a mí. Pregúntale a Flavio. Vámonos de aquí. Arturo, no seas payaso. Samuel, explícale, carnal. ¿Tú me conoces? Hacemos buena pareja. ¿Qué pasó, hijo? Tú cámbiate en el baño, córrele. Fox, ve, vete al baño. Dame mi ropa. Ve, quítate la ropa ya. No puede caminar con esos tacónzotes. Soledad, por favor, ya. ¿Qué pasó? ¿Qué no? No, Irina. ¿Tú le quitaste la ropa a Flavio? No, Andrea, a ver, digamos que él se la quitó por mí. Y bueno, en lugar de darle lo que él quería, lo castigué. Esa fue mi venganza por haberle contado a mamá lo de nuestro matrimonio. Eso no se hace. Bueno, él por lo menos dijo la verdad. Tú lo engañaste. ¿Cómo que yo lo engañé? ¿Qué te pasa, Andrea? A ver, ¿por qué tú lo estás defendiendo ahora? No, 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 no se trata de eso, sino que ya se están arreglando las cosas con mamá y tú puedes complicarlo todo. Mira, escúchame bien. Si Flavio trata de vengarse, le ha pasado a terminar sin ni siquiera haber empezado. Y todas, todas vamos a salir perjudicadas. Todas. Andrea, ¿y tú qué perderías? Ay, me refiero a todos, a nuestros sobrinos, a los Gallardo, a Soledad, mamá, etcétera, 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 etcétera. Etcétera, etcétera, justamente es lo que tú me tienes que contar de la fiesta. ¿Qué fue lo que te pasó en el spa, Andrea? Tú tardaste mucho en llegar a la casa. Y no me digas que te ligaste a un galán. Bueno. Más o menos. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? ¿Me puedo como morir? ¿Tú te ligaste a un galán? Venga, a ver quién es, cómo se llama, dónde vive, de dónde se llama. No, 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 no te voy a decir nada, Irina, no te voy a decir nada. Por ahora es mi secreto. Yo te lo guardo. No. Secretitos, ándale. Espero que no empiecen con las bromitas de anoche. ¿Y tú, Arturo? Por un momento pensé que tú creíste que... No, hombre. Por favor, Flavio. Si, Darío no tiene tan mal gusto. Espérate, espérate, espérate. Velo bien, ¿eh? No hacerme a la pareja. Tragan payas. Ya, 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 tranquilo, hombre. ¿Eh? No que tenía sentido el humor. No me parece gracioso. No te enojes. Mira, a mí no se me olvida la cara de culpable que pusiste. Tienes razón, carnal, no es gracioso. Pero te lo mereces. Por tonto. Te tomas la vida como si fuera un juego, por eso te pasan esas cosas. Ándale. Te invito un café. Yo tomo té. Te vengo una. Y tú vas a ver, Bordito. Hombre, no soy rencuroso. ¿Cómo te vienes? No, no, no. Ahorita no se alcanza. Ahorita subo. ¿Cómo te vienes? 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 ¿Sabes quién habla? Samuel. Así es. Solo quería desearte los buenos días y saber cómo estabas. Bien, ¿y tú? ¿Cómo están los golpes? ¿Fuiste al médico? No, no hizo falta. La verdad es que unos besos bien ricos que me tomé anoche me curaron todo. ¿No sería el hechizo de una bruja que te hizo imaginarlos? No, ningún hechizo. Y es en serio, ¿eh? Creo que descubrí la mejor medicina. Y se llama Andrea. Eres un sueñito, mi brujita. Así que espero que disfrutes tu regalo. ¿Ok? Tengas buen día. No, espera, Samuel. ¿Qué regalo? Ay, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero. No se comió el desayuno No abre la puerta, no responde No se comió nada Y se cometió una locura Inés, tenemos que abrir esa puerta Hay que tener paciencia, señora Ella me dijo que no quería ver a nadie Y es normal Acaba de enterarse que no es su hija Dios mío Dios mío, ¿qué puedo hacer para que me perdone? Ay, señora, con todo respeto Pero yo me cansé de decirle Dígale la verdad a la niña Dígale la verdad y usted nada Ay, don ¿Tú también sabías quién es? Y todo este tiempo yo te traté tan mal Pensando que eras menos que yo Ay, no se preocupe, señorita No se preocupe No se preocupe Hija, ¿qué haces con ese vestido? Me voy para siempre, Miranda Si no te tengo Ya no le encuentro más ningún sentido El aire que respiro No me alcanza para sentir No me alcanza para sentir No me alcanza para sentir Tiene un lugar más un tiempo Y no me alcanza para sentir No me alcanza para sentir